Bienvenido a un ejemplo de medición indirecta usando triángulos similares. Una aplicación de triángulos similares es poder determinar longitudes indirectamente. Por ejemplo, supongamos que en un día soleado intentabas determinar la altura de este árbol. Malas razones por las que debe ser un día soleado es que en un día soleado este árbol proyectará una sombra en el suelo. Entonces, en lugar de tratar de determinar la altura de este árbol trepando hacia la parte superior y luego de alguna manera, intenta colocar una cinta métrica de arriba hacia abajo. Podríamos usar la altura a la sombra de un objeto mucho más pequeño, para determinar la altura del árbol. Esto es lo que quiero decir con eso. Digamos que este es un criterio, y un criterio tiene tres pies de largo. Este criterio de tres pies de largo también proyectará una sombra en el suelo. Y digamos que medimos la longitud de la sombra del criterio para medir cinco pies de largo. Entonces, lo que tenemos aquí es en realidad un triángulo rectángulo. Eso se vería así. Y en realidad es un triángulo mucho más grande formado. Usando el árbol y la sombra del árbol. Del mismo modo formamos este pequeño triángulo rojo. Hay un triángulo formado por el árbol. Y la sombra del árbol. Y este gran triángulo azul sería similar al pequeño triángulo rojo por ángulo, ángulo, similitud angular. Comparten este ángulo aquí y ambos contienen. Un ángulo de nueve grados que también sería congruente. Lo que significa para determinar la altura de este árbol. Solo necesitaríamos medir la sombra del árbol a lo largo de la tierra. Lo que obviamente es mucho más fácil de hacer que prepara el árbol. Entonces, si medimos la longitud de la sombra, digamos 25 pies. Esta es suficiente información para permitirnos determinar la altura del árbol sin salir del suelo. Vamos a ver un diagrama más limpio de esta información. Nuevamente X sería la altura del árbol. Este lado más largo aquí es de 25 pies. La longitud de la sombra del árbol. Y aquí tenemos el criterio y aquí tenemos la sombra del criterio. Y de nuevo sabemos que tenemos dos triángulos similares, por ángulo de similitud angular. Así que vamos y establezcamos nuestra proporción. X a 3. Debe ser igual. 25 a 5. Entonces, para resolver X cruzaremos 5 veces X o 5X. Debe ser igual a 3 veces 25. Solo 75. Divida ambos lados entre 5. Y 75 dividido entre 5 es igual a 15. Entonces X es igual a 15, lo que nos da la altura de este árbol sin tener que abandonar el suelo. Eso es bastante asombroso. Que podemos usar las propiedades de triángulos similares para determinar la longitud indirectamente. Y una cosa que debo mencionar es que al medir las sombras de estos dos objetos, es importante que lo hagamos bastante rápido porque, como saben, a medida que pasa el tiempo, el sol se mueve a través del cielo, lo que afectará la longitud de las sombras. Lo que afectará nuestro aire, que se determina la altura de este árbol. Espero que hayas encontrado útil este ejemplo. Como mencionar el torneo que apoya el agua con el agua con la ayuda de Murata o las semillas de Honduras para optimizar un poco fácil que ningún tipo de distancia.